El frío, pues así, y cuando salgo pues le pongo una buena chamarra. Prefiero el frío, ya se había tardado en entrar un poquito el frío, y sí fue un poco sorpresivo porque salgo fuerte, pero de manera general me agrada más el frío. En el frío pues con una chamarrita y el frío, con el calor, pues están muy fuertes y pues no, ni modo de andar encuerados, sin chamarras, sin camisas, ni nada, y aquí no. Ahí los tenemos, sí, efectivamente ya se había tardado, y entonces inmediatamente cambia la temperatura y como que se le antoja a uno un panecito de dulce, un chocolate, un cafecito, y de aquí para el real, porque ahora sí, ahí viene ya el tiempo de frío, a sacar la chamarra, mire yo ya me traje mi suetercito, por aquello de la edad, las riumas y demás, Bueno, pues así la situación en cuanto al clima se refiere. Muchísimas gracias a Jacqueline y a los ciudadanos opinando en relación al tiempo. Vámonos a otra información.